Muy bueno mi queridos suscriptores y bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí en Dragon City Chicos, por fin, por fin, cambiaron las arenas Arenas fuego acabo, que realmente no parecían de arena fuego Parecían arenas de agenda, la verdad De aquel elemento leyenda que estaba potenciado, no estaba potenciado el elemento fuego Pero bueno, chicos, comenzó las nuevas arenas Como siempre A ver, como siempre chicos, vamos a recolectar la comida por aquí Espectacular Recolectamos a esto por aquí Y chicos, efectivamente Efectivamente Comenzó arenas Viento Esto va a ser una locura Recolectamos esto, que realmente no me van a dar mucho Pero bueno, ahí está Esencia es raro Pero bueno Aquí está chicos A ver qué onda chicos Está potenciado el elemento viento Y baneado el elemento puro Chicos, les voy a enseñar un poquito El 10% de mi poder Lo voy a enseñar chicos Solamente El 10% de mi poder El 10% solamente chicos El 10% de mi poder chicos Lo voy a enseñar Ahí está Ahí está A ver qué onda Este recuerden que solamente es el 10% Ok 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 Recuerden que este es el 10% de mi poder Solamente gente Así que Tranquilen Relajen las rajas Relajen las rajitas Tuki tuki A ver Esto Esto se va a poner interesante ahora Interesante Tuki 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 Vale Vale, vale 800.000 de vida A la verga Ahora fue que me fijé 800.000 de vida 800.000 de vida 800.000 de vida Lo dije 573.000 Chicos Ese solamente es El 10% De mi poder El 10 No más El 10 Está guay ¿No? Esto sí está guay Está guay Vale Pues 800.000 de vida Es Es mucho La verdad Es mucho A ver Mark Bar the Hood Yo creo que me voy a poner Un ascendido Ahí está Para este combate Pero vamos a estar un poquito chill La verdad Vamos a estar chill Vamos a estar chill Vamos a estar chill Quiero hexagonia Por favor Bueno Bueno Se cura igual Gilipollas Se cura igual Esto va a ser Jodido Esto va a ser Un combate Desgaste Bueno Tengo Full El problema Es que no voy a poder Hacer colmillos Dime que no Lo tienes El ataque Si lo tienes Si lo tienes Efectivamente Va a ser Un combate Desgaste Amigos Un combate Desgaste Yo lo siento Por las personas Que Que no tienen Dragones buenos Porque En verdad Esta sarena Va a estar Muy jodidas Lo digo A toda sinceridad Estas arenas Posiblemente Sea de las Más jodidas Que hemos visto En la historia Totalmente Sincero Posiblemente De las más jodidas De toda la historia Posiblemente A ver Vamos a hacer esto No lo mato De uno Obviamente No lo mato De uno Pero Tengo probabilidad Porque tengo Un dragoncito Que es La pura verga Y es Ludociel Obviamente Si lo mato Como A la verga Que tiene vida A la verga Que tiene vida Como me iba A imaginar yo Eso Como me iba Yo a imaginar Que un ascendido Iba a tener Full vida 690 mil Por la mismísima Es que Cualquier dragón Tiene aquí 500 mil 600 mil Es que Es una maldita Locura A la verga Eduardo Blas Chicos Tendré que usar El 100% De mi poder Yo lo siento Yo lo siento Yo lo siento Yo lo siento Chicos Yo lo siento Yo lo siento ¿Saben por qué? Porque ahora voy a tener Que usar todo mi poder Aquí No podemos Jugar Aquí no Aquí no Ponemos A Ludociel Ponemos A la Norna Chicos Preparen Sus nalgas Este combate Es grandes Lías Este combate Es grandes Lías ¿Qué somos? Leones O huevones Aquí Aquí sí Vamos 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 100% Este es el 100% De mi poder El 100% De mi poder Es este El 100% De mi poder Este Tugitugui El 100% De mi poder Uh Qué rico Crítico Me hizo Ahora Gilipollas Vale Estamos bien Estamos bien Necesito 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 Hacer Es que Si necesito Hacer esto Lo mato Debería matarlo Ahí está Vale Hacer dos ataques Porque Es lo básico Y ya chicos Efectivamente Gilipollas 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 El karma Se quería poner Tontito Ahora El karma Se quería poner Tontito Efectivamente Se activó En varias ocasiones Tugitugi Y tuve que usar El 100% De mi poder Efectivamente Es cine Esto va a ser Muy jodido Lightning Tiene un temporal Corrupto Que hay que ver Qué ventajas Le tiene Lo tiene humilde Lo tiene humilde Siendo sincero Pero Es jodido Como sea el temporal El jodido temporal Es jodido Así que Vamos a hacer este combate No quería utilizar El 100% De mi poder Pero me obligaron Me obligaron Chicas Me obligaron A ver Vamos a trabajar Un poquito Con el temporal Hacerle un poquito De daño En todos los aspectos Hijo de puta Va a hacerle Un poquito De daño Al temporal A trabajar Un poquito Con su cuerpo Dale tu cuerpo Energía Macarena Que tu cuerpo Vamos a ver Menos mal Que no tiene Parca Porque si no Cuidadito Con el temporal Estamos trabajando Un poquito Bien La verdad Desgastando Desgastando Hasta que al final Mueran Es que mira Es que Este equipo Mira Mira lo que voy a hacer Mira lo que voy a hacer Ernesto ¿Qué estás haciendo? Tú tranquilo Tú tranquilo Yo nervioso Tú tranquilo Yo nervioso Estoy cambiando Un poquito La estrategia ¿Cómo me va a salir? Pues no lo sé Pero Espero que me salga bien A ver Ahora tengo Una curación menos Eso es Cabrón Tuki Tuki Vale Va a salir Sacrificio divino Bueno Obviamente Exactamente Exactamente Vale Pues ya se acabó Ya se acabó Chicos Mael Va a rematar A Halloween Chicos Estos combates Son muy jodidos El problema Es que yo tengo Dragones Muy jodidos También Es lo que pasa Es lo que pasa Pues vale Sandro Marco Uy amigo Que combate Más humilde Yo voy a hacer Ese combate Simplemente A ver Tengo un dragón Con Tengo una curiosidad Tengo un dragón Con 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 Una misión No 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 tengo Un dragón Con belleza Bueno Pues Vamos a acabar Esto de un golpe Bueno Vamos a Vamos a usar Al eléctrico Corrupto Vamos a cambiar Un poquito Un poquito Porque Ya sabemos Que reviento Con dos ascendidos Y una Nora Ya está Confirmado Pero A ver Tukituki Y Cronos No Soporífero Soporífero Chicos Vamos a ver Que onda Chicos Vamos a ver Que onda Uy amigos Pero está Jodidamente Complicada Estas arenas Se lo dice Una persona Que tiene Dos ascendidos Y una Nora No he perdido Un combate Hasta ahora Pero está Muy jodida Porque si Me enfrento A un temporal Corrupto Si me enfrento O sea En el mismo equipo En el mismo equipo Me enfrento A un temporal Corrupto Me enfrento A un Un plasma Artilla Y me enfrento A una Nora Es que No le gano O sea En estas arenas No le gano Siendo sincero No me veo Ganándole Un equipo así La verdad No me veo Ganándole A un equipo así Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay Si lo encontramos Lo hacemos Verdad Porque son cosas De hombres De macho Siempre intentarlo Pero bueno Este equipo Si Si Pues vale Tuki 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 Vale Le damos Al X A ver Hay algo nuevo Por acá ¿No? Debería haber algo nuevo Un dragoncito nuevo Ah La verga Mira que dragón Están dando por acá Dragón Malardo Pero bueno Lo bueno de ahí Es la parca Ah Por cierto Estoy en la alianza Del Shui Estoy en la alianza Del Shui Pues con el poco tiempo Que he tenido Pues He hecho una cantidad De puntos Guay La verdad O sea Considerable Esto está bien Está bien Está bien Está bien Último combate Peleamos contra Xi O buscamos Otro combate A ver Le he ganado Un equipo Muy parecido Así que Vamos a buscar Otro Angeli Ney Yudi Uy amigo Angeli Yudi Este equipo Está Tocahuevos Este equipo Completamente Está Tocahuevos La verdad O sea No te lo mando Decir Con nadie Vamos a poner A Mael Vamos a poner A Norana Para que quede bonito Y vamos a poner A Ludociel Ahora Puedo jugar Yo creo Yo creo que Puedo ganarle A este equipo También Es que tendría Menos curación Y no sería un equipo Tanto de desgaste Sería un equipo A la verga De una Pero creo que También podría Ganarle con Este equipo Miren chicos A ver Donde Están Con este No voy a utilizar A Ludociel Voy a utilizar A este Con este equipo También En teoría Debería Ganarle En teoría Así que Vamos a intentar Tugidugi Tugidugi Ahí está No voy a hacer Grupal Solamente quiero Acabar con él No voy a hacer Grupal Solamente quiero Acabar con él Efectivamente Procedo a darle Cinco turnos Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Que salga el temporal Y me haga colmillos Por favor A ver Tengo que jugar A ser dios Aquí Tengo que jugar A ser dios Primero voy a hacer Colmillos O sea El colmillos De este cabrón Es que no puedo Jugar así A jugar Jesucristo A ser Jesucristo A ver Lo voy a matar Por aquí A ver Que onda A ver Apareció El karma Apareció El karma Hago Esto Tengo que hacer esto Tengo que curarme No puedo dejar Que me maten No lo mato Hijo de perra Infinito Hijo de perra Infinito Si Cómemelos huevos Cabrón Cómemelos huevos Cómemelos huevos Vale Pues efectivamente Ganamos A que costo Casi lo pierdo todo No lo perdí todo Ese karma se activo Como 10 veces Como 10 veces Se activo Pero bueno Hemos ganado Todos los combates Y no tuve que utilizar La estrategia rata De 2 ascendido Y 1 Así que Nada chicos Bueno Hay un ascendido Y una lore En la estrategia Pero Ustedes me entienden Nada chicos Dicho esto He expulsado el video Y nos vemos En la próxima Arenas Muy difícil Muy Muy Difícil No se como la van a hacer ustedes Chau chau